Hola amigos de Estas Pepitas 620 Bienvenidos otra vez al canal y vamos a continuar Con el Dios de Guerra Ascensión Así que hay que meternos a esta Serpiente, yo me imagino que es Ok, donde estamos Una resbaladilla, pero primero Quebramos esto No hay nada por acá Me estorba como un tipo de padel Vamos agarrando esta salud Que la vamos a ocupar Y se me hace que esta es una resbaladilla Hacia abajo No sabía Ay mendiga serpientes mecánicas Por lo menos no son verdaderas Brinca Ok Vamos, 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 vamos ¿Tienes a escudir estos mendigos? Toma wey ¿Si? Que no entienden que no los quiero mirar por acá Ven para acá ahorita ¿Si? Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ahí está Toma wey Toma wey Ven para acá Toma wey ¿Si? Toma ¿Si? Ven para acá Toma wey ¿Si te gustó eso? ¿Si te gustó eso? No, ¿verdad? Ok Ya se murió Entonces vamos a quebrar todo esto Están bien duros para quebrarse ¿Qué son? ¿Como huevos? Oh, si son huevos de dragón Mira Ven para acá ¿Dónde vas, mendigo? ¿Dónde fue? Mendigo, dragón no me quiso Oh, ahí está Ostria ¿Qué dirá el pobre dragoncito? Ay wey Este wey Como me maltrata Vengan para acá Ustedes son Esto Ocupan afección Ustedes dragones Ay wey Pobrecito Ven para acá Toma wey Ok Cuando Kratos Matrata a los animales Parte 1 Ahí está ¿Y ahora qué? ¿Ya? ¿Son todos los dragones Que tenemos que matar? Espera que hay más huevos Dirán Yo pensaba que eran estos Como Vasijas No son huevos ¿Eh? ¿Le pegamos a este? No, ahí está Y acá Mire uno Para la salud Estamos casi llenos No lo ocupaba Pero no le hace Es lo que les digo Que dan un chingo De salud Pero No Los ocupa a veces Uno mucho Ok ¿Es todo? Entonces va a ser Para acá ¿No? ¿Por dónde me voy? Acá no sirve Oh Ya miré Por dónde No hay nada Por acá A ver Espérate Acá Se me hace que es Por donde tengo que irme Es lo que No entiendo Que está medio Confuso todo No podemos Entrar Por aquí No ¿Verdad? Ok Pensaba que ese era El agujero que teníamos Que entrar Pero no es salida Principal Ahí está El castillo De esta Delphine La mortal Que le hicieron Oráculo Bueno Apolo la hizo Oráculo Si me acuerdo Bien a la leyenda Ok Ok Ira Nomás Esto me voy Ok ¿Qué agarramos? Otro ojo de gorgón Ya llamamos Ocho en total Creo Nos faltan dos Para hacerlo Más fuerte Ok Es todo por acá Y ahorita Nos vamos a tener Que volver a meter A la Méndiga Serpiente Mecánica ¿Cómo le hago Para llegar Por aquellas Cosas? No A quienes tienen Ojos para ver Les ofrezco El rayo de Zeus Yo no quiero El rayo de Zeus Yo quería Lo que estaba Allá arriba De Zeus Ay, ay, ay Méndigo Rayo de Zeus No tengo opción Que agarrarme Méndigo Ahí está Rayo de Zeus Rápidamente Con veloces De ataques De Zeus De electrocutando Se balola Ay, güey No, no, no no, 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 no. Si? Oh. ¿No está? Okey. Vamos Toma Ok Ay wey Me van a matar otra vez Ay 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 Nunca he entendido como estos cuartos funcionan Tenemos que utilizar la técnica de Zeus O tenemos que matarlos O yo no se Pero bueno pues hay que continuarle Pero antes de continuarle Acá habíamos visto algo hacia atrás Si se acuerdan Así que vamos a ir a intentarlo agarrar Que viene siendo Pa 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 Ok Que tenemos aquí Una flor o una flor Una pluma Una flor yo Ok Órbitas rojas Órbitas rojas para mi Y acá abajo aparentemente hay más cosas Vamos viendo Entonces tenemos que seguir por este lado Que dice este Una anotación del diario del buscador del oráculo El oráculo me ayudará Ella verá la verdad Ella me dirá lo que se debe hacer Ok Ahí estuvo No hay nada por acá No hay nada por acá O por acá tengo que ir Aparentemente por acá tengo que ir A ver Que es un ojo Tú que eres Órbitos Oh no Si estaba bien entonces Ok Si que hay que regresarnos Oye pues que será Una serpiente mecánica gigantesca O dos serpientes mecánicas gigantescas O que porque se están moviendo Irá O estarán vivas Supuestamente a la leyenda Del juego Ok Ok Ahí estuvo Eh ¿A dónde tengo que irme? Hacia arriba nomás ¿Verdad? Espérate Aparentemente podemos Parece que se puede ir Uno por allá Pero no Es por este lado Así que vámonos Hacia arriba No manches Por lo menos Denle en reparación Estas cosas Dirán nomás Todavía más Para arriba No más para llegar Hacia con el oráculo El cual vamos a tener Que matar Al final de cuentas Yo me imagino Ahí está Y por acá Ok No manches Imagínate Subir toda esta cosa Tú solo Ahí está Ahí está Ahí está Otro Ah Le fallé Toma wey Toma wey Toma wey Ahí estuvo Ah Ah no manches Casi me caigo Casi me caigo Quería decir X Pero dije O No sé por qué Dije O Ahí está Ah no ¿Tú a dónde vas? ¿Eh? ¿Tú a dónde vas? Tú me estás Convertido No van a hacer No en este juego Ok Te vamos a cortar la cola Amigo Ahí está Toma wey Toma wey Toma wey Ok Primer perro Que matamos así En este episodio Te toca a ti Ok No tiene nada En tus colmillos A ver tú ¿Tú qué querías? ¿Quieres mamá? Yo no soy mamá wey No ¿Qué hice? Espérate ¿Qué hice? No me puedo regresar Yo quería quebrar todos los huevos Y fijarme que había alrededor ¿Me mato? ¿Pero cómo me la hago Para matarme? ¿No hay monstruos por ahí? Ay 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 No sé si perdí algo Vamos Quebrántalo Ahí está Y la víbora ¿Se mueve o qué? No manches Ya estamos en la cabeza de la víbora ¿Verdad? Ok ¿Ahora qué? Toma wey Toma wey Toma wey Pinche dragón De un solo ojo Vamos Ok ¿Qué pasó con ese mendigo dragón? No lo matamos Oh Estamos poniendo las serpientes en su lugar Para abrirla a esta la puerta Ok Falta una serpiente de liberar Ya mirá lo que estamos haciendo Ahí está Aira Falta una más serpiente Ok ¿Qué viene siendo esa? No podemos regresarnos para atrás No verdad Toma mendigo dragón ¿Para qué nacías wey? No deberías haber nacido tú Ven pa' acá Tú tampoco Ni tú Ay wey Ven pa' acá ¿Qué pasa? ¿Por qué está? ¿Por qué no te puedo matar a golpes? Mira ¿Qué hice? ¿Qué hice? No me gusta Ahora la pregunta es de que ¿Podríamos matarlo o no? Sí Sí lo podemos matar ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no podía utilizar eso? Acá está el otro ¿Qué pasó? Ay Dios mío No brincó No agarró nada Y le estaba apachorrando a la X Y a la R1 Ay Ay, ay, ay Vamos Ah, pinche dragón Toma puño Ahora sí lo puedo patear Tome Ven pa' acá Tú también Ven pa' acá Tú también Pendejo Por la Cortada Ahí está Te toca a ti A ver Ven pa' acá Ahí está Tu cola está muy grande La tenemos que cortar Eh, no había otro por ahí ¿Ya se murió? Ok Entonces hay que continuarle Ahí está Esto era lo que teníamos que hacer al principio No la otra tontada que hice Espérate Ocupamos a Lu R1 Una anotación del diario del buscador del oracro He venido desde la tierra del faraona Hace tanto frío aquí Sin regreso a mi hogar Sin haberla visto Será mi muerte Eh, pero yo a dónde tengo que ir Eh, no miro forma de cómo irme por acá Oh, espérate, espérate, espérate Ok Ahí está Vamos No, hombre Está re feo esto Para andar haciendo estas mensadas Ahí voy Ahora qué Ah, no, 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 no Toma, güey Toma, vaca Mátalo Ven pa' acá Ok Te toca a ti Ok Pateales a su madre A todos A ver Ahí está Tiene la cola muy grande Tenemos que acortártela, güey Con 12 pulgadas No entiendes Salió otro, güey Ahí está Muy grande Tenemos que acortarla Ahí está Espérate Vamos, utiliza tu juego Más de que eso es lo que tenemos que hacer No, no, no Espérate Si tu juego no abrió esto No sirve Oh, allá está la entrada Irá Entonces vamos llevándonos la salud Ahí está Oh, ya agarramos las de estas otras serpientes Ok No pensaba que estábamos aquí tan cerquitas todavía Y ahora sí El carrusel Oh, no ¿Cómo se llaman? Se me olvidan esas cosas que están en los parques de diversiones grandes En inglés se llaman rollercoaster En español no sé cómo se llaman Pero este por qué Está aquí encima caminando nomás así Porque así Caverna de hielo Ok Ay, güey Méndigos, borregos A ver Tomen, güey Me mataron Ay, ay, ay Pero por lo menos ya tengo una idea de lo que tengo que hacer Qué pasó Lo quebré Qué pasó allí Si lo quebré yo Si se ha mirado que se quebró, ¿no? ¿O estoy yo tonto? Ay, ay, ay Ok Ok Come, méndigo Ay, güey Vamos viendo qué es lo que hacen con esto ¿Nada? Nada Vamos Ay, méndigos Pinchos borregos ¿Por qué no se mueren? Eh Ok No sé dónde estoy Este ya está creciendo más de velocidad ¿Qué pasa? Ok Ahí está Corre por tu vida Porque se está quebrando todo, Kratos Ahí está Ay, no manchen Ahora qué hago No manches Ok No man Se fueron los perritos Yo quería jugar más con ustedes Oh, ahí vino otra Irá Está la boca ¿Quiénes van a jugar? Hay que jugar Yo les doy una patada Ey, ven acá Páfilo Páfilo Ven acá Todavía no termino de jugar Ahí está Buen perrito ¿Cómo están tus dientes? ¿Mal? Ya se murió Ok Eh Aparentemente No tenemos mucho tiempo Así que corre Vamos, Kratos Ahí está Ah, mendigos Corregos Toma, güey ¿Dónde estoy? Ahí está Ay, me mataron Por lo menos déjenme con esos borregos Ok Toma, güey Toma, güey Toma, güey Toma, güey ¿Está reviviendo a todo el mundo otra vez? Ahí está Ok 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 Ay, allá hay mendiga caverna de hielo Está bien larga Las otras serpientes estuvieron bien fáciles Estas mendigas No Ahí está Ay, finalmente llegamos Serpentando Ok Ahora qué ¿Qué abrimos más bien? Como dicen ¿Nada? Ok 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 Ahora de subir otra vez la mendiga montaña Siendo que ya la habíamos subido ¿Qué de esto? ¿Qué dice? Estrito pago Demandado por un nuevo asistente del oráculo El profeta Castro Termina el juego para usar este objeto Ah, cabrón ¿Qué de esto? Termina el juego para hostilizarlo ¿Qué serán? ¿Cosas nuevas? Nunca lo había visto yo eso Bueno pues amigos Bueno pues amigos Yo creo que este va a ser un buen lugar Para dejarla por el día de hoy Espero que les haya gustado La aventurita de De esto Con las cavernas de hielo Que creo que eran Y el este La montaña rusa Ya me acordé del nombre De las serpientes Así que ahí los mira Hasta la siguiente Bye bye Bye